No encajes, no vas a ir Aunque haya que morir No bajes, no vas a ir Aunque haya que morir Necesitan que te quedes así Que no entiendas que se puede salir Esposado para no resistir Con temores para no pedir Atravese lo que pienses y sientas Todos somos locos, inestables, potenciales blancos de control No se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror No bajes, no vas a ir Aunque haya que morir No bajes, no vas a ir Aunque haya que morir Necesitan que te quedes así Que no entiendas que se puede salir Esposado para no resistir Con temores para no pedir Atravese lo que pienses y sientas Todos somos locos, inestables, potenciales blancos de control No se justifican No se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror Vas a morir Vas a morir Te de pena Morir Te de pena Va a morirse de pena Morir Te de pena Necesitan que te quedes así Que no entiendas que se puede salir Esposado para no resistir Con temores para no pedir A través de lo que pienses y sientas Todos somos locos, inestables, potenciales blancos de control Y no se justifican Y no se justifica ni el desgano, el egoísmo y el horror Vas a morir Te de pena Morirse de pena Va a morirse de pena Morirse de pena Necesita que te quedes así Que no entiendas que se puede salir A través de la verdad Están tus ojos Todo en el amor Todo en el dolor Que no entiendas que se puede salir Gracias por ver el video